La gente está muriendo y creo que es una obligación sagrada para cualquier hombre defender su país. Fue muy grato descubrir que todos los reunidos aquí tenemos la misma visión, algo que no me sorprende, ya que en nuestro país abundan hombres dignos y listos para proteger a su patria.